Hola José, buenos días. Que no es de sorprender, ¿no?, porque el Real Valladolid gana en Eibar, una victoria también de mucho prestigio. Y vuelven a soñar como si nosotros nos siguiéramos metidos en el sueño, ¿no?, con cuatro victorias consecutivas que nos meten otra vez de lleno en la pomada. Vosotros también estáis muy convencidos, ¿no? Sí, ¿no?, por supuesto. Evidentemente va a ser un partido muy difícil. Ya sabemos lo que se juega en ellos también delante de su afición. Pero, evidentemente, también sabemos lo que nos jugamos nosotros y yo creo que va a ser un partido bastante disputado. Yo creo que los dos equipos van a tener sus opciones, dependiendo de cada uno cómo juegue, tanto ellos como nosotros. Pero, evidentemente, ya se ha visto durante toda la temporada que estamos capacitados para ganar en cualquier campo y vamos a ir allí a conseguir la victoria. De lo que no hay duda es que el Valladolid parte como favorito, porque juega en casa, porque es favorito. ¿Pero se tiene que contemplar el partido desde ese prisma o tenéis que ir con descaro a plantarle cara al rival? Bueno, nosotros, como salimos en cada partido, yo creo que siempre salimos intentando llevar la iniciativa, intentando crear peligro. Y creo que tiene que ser esa línea. Igual que cuando jugamos en casa y jugamos afuera, intentamos hacer todo lo posible para atacar lo máximo posible y meter gol y adelantarnos. Pues yo creo que tenemos que ir ahí con esa motivación. Creo que, como digo, va a ser un partido bastante bonito, ¿no? Que a todo jugador le gusta jugar. Y la verdad es que estamos en una situación privilegiada que depende de nosotros. Y con un aporte goleador, precisamente hablas de eso, ¿no? Que llama la atención los 13 goles de las últimas cuatro jornadas. También, Avalan, que vamos a ver una deportiva que va a buscar el marco contrario. Sí, ya te digo. Al final, como bien dices, llevamos bastante goles en estas últimas jornadas. Se está viendo nuestra mejor cara a nivel ofensivo en esto y la verdad es que nos está viniendo bastante bien. Y como te digo, vamos a ir allí con todas las ganas del mundo y con la mentalidad puesta en sacar los tres puntos. ¿Hay apuestas? Sergi, Dani, tú, Edu, ¿estáis ahí? No, para nada. A ver quién sucede, al rey Yuri. Nada, para nada, para nada. Al revés, yo creo que todo lo que aportemos entre todos siempre va a ser positivo para el equipo. Y visto lo visto, nos alegramos de quién meta el gol. ¿Qué ha cambiado en esta fase? Bueno, al final, como todo el mundo sabe, el fútbol pasa por etapas, ¿no? Y evidentemente no teníamos una racha positiva hasta que la cortamos y ahí empezamos de nuevo a crecer, ¿no? Yo creo que todos los equipos tienen su bache. El de nosotros se alargó quizás algo en exceso, pero también te sirve para aprender y corregir errores. ¿Y en qué etapa está José Naranjo de la temporada? Pues yo la verdad es que muy bien, muy bien. Sinceramente yo creo que llego en el mejor momento de la temporada y jugando lo que nos jugamos, pues la verdad es que estoy muy bien y con muchísimas ganas de seguir aportando. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre es ganar y buscar algún tropezo de los rivales, ¿no? ¿Cómo veis el calendario que está de aquí a final? Bueno, pues como siempre decimos nosotros, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es ganar el partido contra el Valladolid y luego esperar a que hacen los demás, ¿no? Seguramente que si nosotros ganamos, pues vamos a estar mucho más cerca que si tropezamos. José, ¿lo de Quique os estimula? Ayer visitaba, seguro que fue muy emotivo esta visita, en las próximas horas ya pasa por el quirófano. ¿Os estimula, os sentís con la necesidad de tributarle un triunfo a vuestro compañero? Por supuesto, ¿no? Al final ya sabemos lo que queremos aquí, en esta plantilla. Y bueno, evidentemente vamos a darlo todo porque, bueno, tanto para él, que le hubiese gustado estar, como para nosotros, creo que es algo muy bonito. Y vamos a intentar conseguir los tres puntos también para dedicárselo a él, ¿no? Y en estas situaciones los dolores supongo serán menos, ¿no? Y vemos a gente que venía con alguna dificultad física que aceleran porque nadie quiere perderse el partido, lo has dicho, ¿no? Ya, ya te digo, ya te digo. Quedan tres partidos, ya hay que apretar los dientes. A todo el mundo nos duele algo, evidentemente que no vamos a estar ninguno al 100% de nuestras capacidades, pero aquí hay que apretar los dientes y dar el máximo, ¿no? Y ya hay que morir ya en los últimos tres partidos que quedan. ¿Y qué te está pareciendo, bueno, en esta fase de la competición? ¿Cómo está la afición, en este caso, con el equipo, no? Pues evidentemente entregada, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Yo creo que, como te digo, es algo muy bonito que nunca se ha visto, ¿no? Porque es cierto que somos ahora mismo el equipo de la deportiva que lleva más puntos en toda la segunda división, en la historia. Y, bueno, estamos, pues, como digo, a un paso de hacer historia de verdad, de que se quede tanto el nombre de todos como el de la afición marcada para todo el mundo del fútbol. Y, bueno, estamos a un paso de conseguirlo y es lo que tenemos ahora mismo en mente.